Este homenaje que estamos haciendo aquí y que ustedes han organizado el día de hoy es la mejor manera de rendirle tributo, porque es justamente a través del deporte que se promueven valores en lo que él creyó, valores que tienen que ver con las reglas de la vida, valores como el de la perseverancia que se aprende en el beibor para poder obtener el triunfo, valores como el de la disciplina que se requiere realmente para tener éxito, valores como el trabajo en equipo que en actividades como esta se aprende. Gracias.